Mamá, mamá Lulú, Luchetti Luchetti, bajo en grasa, bajo en grasa Luchetti, Luchetti, bajo en grasa Esto se piensa que por repetir todo el tiempo eso Uno va a ir corriendo a comprar caldos bajos en grasa Luchetti, bajo en grasa, bajo en grasa Luchetti, bajo en grasa, bajo en grasa Luchetti, Luchetti Ay, qué bueno, los caldos de la propaganda Mamá, mamá Lulú, Luchetti, Luchetti Luchetti, Luchetti, Luchetti Lulú, Luchetti